Muchas gracias a Luis. Volvemos a otra noticia aquí de carácter local. Michael Brewer, que ha sido arrestado por posesión de drogas duras. El joven que en el 2009 sobrevivió a las quemaduras de un ataque de otros menores, es ahora quien ha terminado frente a un juez. La periodista Nara Rosa tiene el informe. Muchas gracias. Michael Brewer vuelve a estar en el ojo público, pero esta vez las acusaciones son en su contra. Michael Brewer, de 18 años, no dijo ni media palabra al salir de la cárcel en el condado de Palm Beach hoy, luego de pagar fianza tras haber sido arrestado anoche por posesión de drogas. Cuando fue detenido por el oficial, después de revisar el carro, se encontró que el muchacho Michael Brewer tenía en el carro en su posición marihuana, cocaína y oxycodone, que es una pastilla ilegal. No son acusaciones serias, dijo su abogado, al parecer, restando la importancia a la cocaína, la marihuana, el oxycodone y la parafernalia para narcóticos, que un patrullero de West Palm Beach encontró en su auto anoche, cuando lo detuvo al no respetar una luz roja en la calle Belvedere de ese condado. El juez que escuchó su caso esta mañana le dijo que será sometido a exámenes sorpresivos para detectar sustancias controladas en su organismo. En el 2009, Brewer, que tenía 15 años en el aquel entonces, fue atacado por tres adolescentes que le prendieron fuego quemándolo en el 80% de su cuerpo. Brewer sobrevivió lanzándose a una piscina de un edificio de apartamentos de Deerfield Beach. El ataque casi le cuesta la vida. Desde el Centro de Satélite, soy Nara Rosa, ahora regreso al estudio.